Pa' para todos los yokis del mundo Humildemente les brindo estos versos Yo creo merecen un grande respeto Por su lealtad, su valor y su esfuerzo Desde chavalos se empiezan montando Y poco a poco se van destacando Su calidad y virtud es el triunfo Pero en peligro los anda rondando Es el caballo su fiel compañero En su carrera no más con él cuenta En las pescuñas está su futuro Caballo y yoki al reto se enfrentan En cada monta se arriesgan a todos Porque se juegan la vida y su suerte Corriendo un cuaco no hay nada seguro Y hasta se lleva peligro de muerte Es muy bonito conocer la gloria Y el haberlo conseguido todo A Dios dan gracias por esas victorias Que han conseguido en el polvo y el lodo El yoki siempre agradece A los dueños De los corceles que les van montando Por verles dado su entera confianza Por ellos va su carrera avanzando Mientras los dueños Mientras los dueños celebran El triunfo Mientras los dueños celebran De nuevo el yoki va entrando A la pista Montando en otro caballo ligero A ver si anota otra más en su lista Y cuando el sol da su último rayo Casi perdiéndose allá en el ocaso Otra moneda se encuentra en el aire Y sigue el yoki echando su espazo Tan cosa otra más en su lista Tan cosa otra más en su lista Y Naze